Anteriormente vimos por el canal la skin de híbrido como se conseguía y los diferentes niveles que nos hacían falta para conseguirla Si no habéis visto ese vídeo os lo dejo apareciendo arriba a la derecha Y en este vídeo vamos a ver como una persona o más en concreto un clan han desbloqueado la fase número 3 Justamente la más importante en la que este personaje de ninja se convierte a un dragón Básicamente para conseguir esta fase número 3 nos harían falta 180.000 de experiencia Una cosa que quiero rectificar es que en el anterior vídeo comentábamos que íbamos a conseguir esta skin en el nivel 53 Y exactamente se ha podido conseguir la skin al final del nivel 51 Así que ya sabéis al final del nivel 51 a la fase número 3 Como estáis viendo por aquí por pantalla chicos estamos viendo el gameplay de este personaje dentro del juego La fase número 3 de híbrido y la verdad es que me encanta muchísimo Y es que yo diría que es la mejor skin del pase de batalla de la temporada número 8 Todos los estilos que tiene es una pasada como cambia de ninja a dragón y vamos El clan que ha conseguido hacer esto pues básicamente tendréis su canal en la descripción Están haciendo como un directo 24 horas 7 días a la semana es una pasada Como le están dando tan fuerte a la temporada número 8 Y como estáis viendo chicos viciarse da sus recompensas Al final del nivel 51 vamos a poder conseguir la fase número 3 de este personaje El dragón Recordaros chicos que dentro de dos días vamos a hacer un sorteo de 2000 pavos Así que si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal O suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme fase 3 híbrido por los comentarios También recordaros chicos que podéis utilizar el código de apoya a un creador Que os está apareciendo por pantalla By6YT en la tienda de objetos abajo a la derecha Apoya a un creador Yo chicos otro día más os lo agradezco muchísimo Y a su vez os agradezco muchísimo el apoyo que está teniendo el canal Es brutal y muchísimas gracias chicos Este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós